Música Empecé a desarrollar y empecé a orar y el Espíritu Santo me decía no vaya a predicar eso No sea grosero conmigo Y yo como, ok pues no es Y empecé a pedir, a pedir, a pedir, a pedir Y cuando veo las grabaciones de Saskatchewan Para mí eso, eso a mí me ha partido la vida en dos Lo de Saskatchewan para mí ha sido yo creo que el mayor logro que ha podido obtener este ministerio hasta ahora Amén ¿Cuánto dan gracias por esos muchachos? Yo les doy gracias por esos jóvenes, un aplauso para ellos A manera de introducción Vamos a hacer la introducción primero Y después vamos a orar Ok Para más o menos usted sepa Y se introduzca en lo que Dios ha traído hoy para nosotros Dice Todo país y nación tiene un gobierno El cual establece límites y fronteras Las fronteras definen un territorio y una soberanía En tiempos antiguos Donde el poder estaba determinado por la capacidad de combate Y la capacidad de conquista Se construyeron murallas Hoy seguimos viendo que sigue existiendo ese poder Esa ansia de poder, de conquista, de combate Lo seguimos viendo, no como antes Y quiero decirle que se construían murallas con el objetivo de establecer límites De establecer seguridad Dicele que la persona que está a su lado Hay límites Hay seguridad Pero, pero por qué se protegían Por qué eran murallas Pues había murallas porque simplemente donde hay conquista Donde hay guerra siempre hay algo que guardar Y proteger Métase eso en su corazón Siempre hay algo que guardar Y proteger Pero existen diferentes tipos de guerras, mi hermano Cuando los intereses son humanos Políticos, económicos Entre más defensivo eres Más efectivo eres Entre más defiendes lo tuyo Más efectivo eres Entre más guardas lo tuyo Más efectivo eres Pero en la antigüedad Cada vez que un imperio conquistaba a otro Tomaban sus habitantes Tomaban todo lo que estaba en ese imperio Y prácticamente lo tomaban para ellos Hacían esclavos, riquezas Absolutamente todos los habitantes De ese imperio que era conquistado Eran esclavizados así ellos no quisieran Pero quiero decirle que en el reino de los cielos La manera que se opera es diferente En el reino de los cielos Entre más defensivo eres Mayor terreno conquistamos para Dios Acuérdese de eso No se lo olvides Y nuestro Padre Nuestro Creador Mi Creador Su Creador No nos mide a nosotros por el conocimiento No te mide a ti por tu apariencia No te mide a ti por tu dinero Él te mide por hacer uso de la herramienta Más poderosa que tiene Dios Para conquistar ¿Sabe cuál es esa herramienta? Se llama amor Dios te mide a ti Por la manera que amamos Y quiero decirte que en el reino de los cielos No se esclaviza gente En el reino de los cielos Se conquista gente En el reino de los cielos Conquistamos corazones No esclavizamos ¿Sabe por qué? Porque donde entra Jesús No entra esclavitud Entra libertad Somos nosotros conquistadores de corazones Y quiero decirle que Cuando usted va a algún sitio Y mira que hay corazones llenos de rebeldía Usted va a encontrar en el nombre del Señor Jesús Que esos corazones se van a humillar ante Él Donde usted encuentre Padre Usted encuentre esa ambición por el dinero En el nombre de Jesús Usted va a encontrar que la gente va a cambiar el corazón Y va a ser dadivosa para la obra del Señor Eso es lo que hace Jesús Donde hay desagradecimiento Donde hay ingratitud En el nombre del Señor Jesús Vamos a ver agradecimiento ¿Hacia quién es el agradecimiento? Hacia tus autoridades Hacia tus hermanos Hacia tu familia Tenemos que pelear por nuestra familia Necesitamos nuestra familia Te quiero invitar hoy A que evaluemos Cómo están los muros de protección De Canadá Cómo están los muros de protección De tu vida Cómo están los muros de proyección De tu liderazgo Vamos a pedirle a Dios Que hoy examine esos muros Los muros de esta tierra Que Dios te la entregó Para que tú la conquistes Nadie más la va a conquistar Yo le pido por favor Somos una familia ¿No? Amén Es mi familia Yo veo morenitos, blanquitos Pero todos son mis hermanos Y los amo muchísimo Pero para que todo esto hoy opere Tenemos que orar Y darle gracias a Dios Y que sea el Espíritu Santo De Dios Dirigiendo esta palabra Entonces yo le pido Por favor Levante su mano Levante su mano Cierre sus ojos Y en agradecimiento Demuéstrele a Dios Que usted viene hoy A un encuentro Con el Señor Dios Padre Todopoderoso Yo te doy gracias Señor Por el privilegio Que me das hoy De poder estar parado aquí Gracias Señor Bendigo este ministerio Bendigo mi padre espiritual Mi mamá espiritual Los bendecimos de gran manera Bendecimos esta tierra Señor La cual nos has concedido Llegar hasta aquí Nos has dado ese privilegio De poder venir aquí Señor Con un plan Con una propuesta Que tú has colocado Para nuestra vida Señor Yo bendigo esta palabra Y sé que no volverá vacía Señor Que cumplirá con el fruto Que tú has determinado Que dará el fruto Que este país Este ministerio Que las familias necesitan Las cuales están aquí representadas Yo bendigo este servicio Bendigo esta casa Bendigo esta nación En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Denle un aplauso al Señor Denle un aplauso al Señor Bueno Vamos a entrar en materia Para más o menos usted Se ubique De qué es lo que vamos a hablar Hablamos de murallas En la antigüedad Jerusalén Estaba amparada Por el imperio otómano Llegó el imperio de Babilonia Nabucodonosor Invadió este imperio Lo conquistó Y los judíos Fueron llevados en exilio Por casi 70 años Y fueron esclavizados Pero hubo otro imperio Pero hubo otro imperio Que invadió El imperio de Nabucodonosor Lo derrotó Y es el imperio De los sirios Este rey El rey Perdón El rey sirio El rey persa Perdón Si Disculpen El imperio persa Y gracias a un rey El rey sirio Hizo que todos los judíos Volvieran Volvieran a Jerusalén Bajo la dirección De Nabucodonosor Se construyó Y se dirigió Un grupo de personas Que volvieron a construir El templo Pero se construyó El templo No de la misma manera Como lo había construido Salomón Pero lo que le puedo decir Es que Construyeron el templo Pero no habían Muros de protección Quiero invitarlo A la palabra Mi tema para hoy Se llama Muros Caídos La palabra Nehemias 1 1.6 Dice Palabra De Nehemias Hijo de Acalías Aconteció En el mes De Quisleo En el año 20 Estando yo en Susa Capital del Reino Que vino Anani Uno de mis hermanos Con algunos varones De Judá Y le pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están En gran maldad Y el muro De Jerusalén Derribado Y las puertas Quemadas A fuego Y cuando oí Estas palabras Me senté Lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y oré Delante de Dios De los cielos Y le dije Te ruego Oh Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Y temible Que guarda El pacto De la misericordia A los que le aman Y guarda Sus mandamientos Sus mandamientos Este ahora Atento Atento Tu oído Y abierto Tus ojos Para oír Las oraciones De tu siervo Que hago Ahora delante De ti Día y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos Cometido Contra ti Si yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Mi primer punto Lo voy a colocar Como una pregunta Si ha tomado En cuenta Usted Si ha tomado El tiempo Para usted Ver las ruinas En las cuales Nosotros vivimos Si ha dado cuenta Usted Como está Este país A mi Dice Tío Tú donde estás En Canadá Uy tío Ese país Es una belleza La nieve Wow La nieve Quiero que venga La nieve Venga y trabaja Cuando hay nieve Verá que tan lindo Que usted disfruta Es una belleza Se le ha vendido Al mundo Una imagen Sobre Canadá Como un país Con los mejores El mejor Estatus De vida Pero quiero decirle Que eso es una mentira Es la mentira Más grande Que hay Se ha visto El nivel De suicidios Que hay en este país Se ha visto El nivel Del incremento De las licencias Que se están otorgando Para vender marihuana Legalmente Y el precio Que tiene una licencia De esas Se ha dado cuenta Usted De la ideología De género Como avanzado Cuando la ideología De género Empezó Habían cinco géneros Heterosexual Homosexual Lesbiana Transexual Y el otro No se ni me interesa Pero eran cinco Ahorita hay 112 Mi hermano Usted puede creer Que aquí en Canadá Hay un hombre De 56 años Que se Estando casado Con hijos Con familia Se viste de niña Y dice que es una niña De seis años Y que necesita De su mamá Y juega al té Y se mezcla Con niñas De seis años ¿Qué pasó Con los hijos De ese hombre? ¿Qué pasó Con los hijos De esa mujer? Canadá Es un país Que tiene Leche y miel Demasiada Pero ¿Cómo está Este país De verdad? No podemos Tener un proyecto De vida O construir Un ministerio Sólido Que genere Muros de protección Para un país Sin que antes A ti No te preocupe Nuestro entorno Estamos en un mundo Donde la iglesia Está sumergida En el materialismo Y la comodidad Porque hoy La salvación Está Está Enfatizada En la comodidad Y el éxito Si tú tienes Carro Casa Saca licencia De odontología Tienes todo Eres bendecido Por Dios Guau Que mentira Tan grande Eso no es verdad Nuestro Señor Jesús Con su muerte Compró la salvación Del mundo Compró la salvación Del hombre Compró Tu salvación Mi salvación Y no solamente De los que estamos Aquí sentados Sino de los que están Afuera Amén Hemos sido Bendecidos Porque la salvación Nos dio justificación No hay ningún Acta de decretos Que esté sobre ti Solamente lo que dice Dios Hemos sido Regenerados Porque ahora Somos herederos Y coherederos Con Cristo Guau Eso es mucho Y hemos sido Santificados Porque estamos Apartados Para Dios Para una labor Gloria a Dios Por todo eso ¿Cuántos dicen amén? Bueno mi hermano Vamos a ver Que pasa hoy Porque si usted Es justificado Si usted Es regenerado Y usted Es santificado Eso se llama Salvación Pero la salvación No fue dada Para que tú Te sientas cómodo La salvación No fue dada Para un beneficio Personal La salvación Fue dada Para darle oposición A las obras Del enemigo ¿Qué pasa hoy Iglesia? ¿En dónde estamos? Primera de Juan 3, 8 Dice El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Ojo El diablo Peca desde el principio Para esto Apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo La salvación Es oposición Y te hago una pregunta No le respondas O estás deshaciendo O estás O estás promoviendo Obras Aquí no hay No hay Términos medios Aquí hay cielo Infierno No hay nada más Esta es la lucha De dos fuerzas Quiero decirle algo Este mensaje Se ha ablandado tanto Y se ha vuelto tan light Que por eso Es que no hay oposición Ahora usted va a decir Es que sabe que Yo la verdad No sé hacer nada Hermano Y hay gente De verdad Que se le dificultan Las cosas Tiene su problemita ¿Sí? Pero le voy a decir algo Usted es un valiente Voy a decir una palabra No sé si suene Usted es un berraco Aquí somos berracos El solo hecho De venir de Colombia Y llegar a Canadá Eso es una hazaña Hermano ¿Cuántos están tratando De llegar a este país Y no han podido? Y usted ya está aquí Usted es un valiente Mi hermano El solo hecho De llegar a Canadá Y buscar trabajo Y no hablar inglés Uy hermano Esa es una tarea Que déjeme decirle Eso es titánico Usted sabe que Llegar a una obra De construcción Y que alguien le diga Give me the broom Y usted pasa una pala Eso es una bendición Hermano Y yo sé que eso No solamente me ha pasado A mí Usted sabe que Ir del piso 45 Al primero Y que le digan Tráiganme una escoba Y usted llega una pala ¿Usted sabe cómo Miraba ese tipo a mí? El tipo no tenía Nada cerca Estuve de buenas No había un palo No había una piedra No había nada Estuve de buenas Quiero decirte algo que Que tú eres un potencial De Dios Tú tienes el potencial Más grande Más grande Más poderoso Tú eres el potencial De Dios Dime una cosa Todos nosotros Cuando llegamos aquí Lo hicimos con nuestras Propias fuerzas Solucionamos cosas Comida Donde vivir Si muchos de nosotros No teníamos a Dios En el corazón Cuanto más No podríamos hacer En las manos de Dios Solucionamos cosas Temporales En las manos de Dios Podemos solucionar Una vida eterna Mi hermano Denle un aplauso Al Señor Ahora Yo le voy a decir algo Usted ve esta iglesia Pequeña Mi pastor Mi papá Mi papá Es así Pero déjeme decirlo Yo tengo el papá Hermano Cuando yo lo conocí a él No le creí Pero ahora que yo lo veo orando Y lo veo Predicando Y lo veo Digo Tengo un papá Y tengo una mamá Hermosísima Que persiste Que aguanta Yo amo a mis papás Me gustaría estar más cerca De ellos Pero hay tantas cosas Tanto trabajo Pero toca sacarle tiempo A los papás Usted ve esta iglesia Pequeñita Poquitas sillas Pero yo me acuerdo Cuando nos dijeron Vamos a Janey Finch ¿Quién se acuerda de eso? Todos Uy allá es caliente Papá Esos morenos allá Y esos manes Yo me acuerdo Que yo eché el bate Al carro Y dije bueno Si no es con la Biblia Es con el bate ¿Sí? ¿Y cómo estaban los cielos En ese tiempo? Bloqueados Cerrados ¿Cómo es cuando vamos A Janey Finch Hoy en día? La gente llora Oh la evangelio cambia ¿Cómo están? La gente da gracias Porque llegamos Después fuimos Al evangelio nocturno Y cuando nos dijeron El evangelio nocturno Dije no guau Aquí toca llevar pistola Y llegamos allá Y yo no tenía pistola Pero yo metía la mano así Bueno Si la creen O no la creen Eso es problema de ellos Pero armado estoy ¿Usted sabe qué es hacer Del evangelio cambia nocturno Cuando vamos una vez Dos veces Insistimos 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 Y llega un momento En que se acerca Y que distribuye droga Ahí al medio Donde estamos orando Y el hombre empieza a orar Ese es el potencial Que hay en esta iglesia Démosle gracias a Dios Por eso Y quiero decirle algo A mí me partió la vida Saskatchewan My God Eso a mí me movió El piso Eso a mí Me está diciendo Giovanni Es todo Canadá Es todo Canadá Tú eres la herramienta De Dios Tú tienes el potencial Pero quiero decirte Que ese potencial Muchas veces Se desvía ¿Sabes por qué Se desvía Mi hermano? Por tu actitud Es tu actitud Tu actitud Le dará la seguridad A Canadá Tu actitud ¿Qué necesitamos? Prepararnos Yo estoy más preparado Que un yogur Hermano Créame Miren Panamá Chicago Ha venido Panamá ¿Quién no ha venido A mano a prepararnos? Martes Sábado Domingo ¿Sí? El día que yo no vengo A la iglesia Ya me siento incómodo ¿Qué quiere hacer? No, yo voy para la iglesia No hay servicio No importa Pero yo me siento allá Hemos sido preparados ¿Cuántos han sido preparados? Yo he sido preparado Todos hemos sido preparados Pero a esa preparación Tengo que sumarle Algo importante Conocimiento ¿Qué es el conocimiento? Hay gente que se Se memoriza la Biblia Y lee la Biblia Yo casi Si tengo memoria Y leo la Biblia Claro que sí Pero no es lo más importante Acuérdense que la palabra Dice que el conocimiento Embanece No necesitamos científicos De la palabra El griego El arameo El judío El hebreo Díganme ¿Qué le sirve el arameo A un drogadicto? ¿De qué le sirve el arameo A una persona que no tiene comida En su casa Y no tiene trabajo? Te voy a dar el arameo Para que la bendición te llegue Primero córra así un poquito Porque le va a llegar un palazno encima Eso no sirve Solo preparación Y te sientas Pues simplemente Estás en una mecánica religiosa Si solamente vienes Y te sientas acá Y te sientas Miércoles y domingo Muy bien Cómprese un marcador El que lo entendió Lo entendió Solamente calentando Si ya no podemos Solo conocimiento Te vas a volver un arrogante Pero si tú coges el conocimiento La preparación Y las sumas Y le multiplicas actitud Vas a ser la herramienta Que Dios quiere para esta tierra Porque la actitud es la que multiplica Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Cristo multiplica Tu preparación Y tu conocimiento Es Cristo Entonces tú dirás Soy trancado y cerrado No me entra Bueno, válido En la viña del Señor Hay de todo Muy inteligentes Y no tan inteligentes Pues sácase la primera pregunta Si usted quiere dar un paso De verdad Cada circunstancia Que se le presente Diga a usted ¿Qué haría Jesús acá? Grabe es esa pregunta ¿Qué haría Jesús acá? Todos saben Que yo amo a mi suegra Y mi suegra lleva viniendo Seis veces al Canadá Y cada viaje Ha sido un reto Pero este viaje Fue increíble Este viaje Con mi suegra Fue magnífico Porque no hubo problemas Cositas ahí Pero ya Una vez casi me estallo Pero el Espíritu Santo Callado Callado No diga nada Se me salía el humo así Cuando usted pita En los fríjoles Y de aquí para allá rojo Pero mi suegra Los cinco viajes antes Iba llorando Chao mijita Con ese caníbal Allá adentro Esta vez se fue feliz No lloró Dije bueno Me fue bien Gloria a Dios Me fue bien Entonces Acordémonos Primer punto Tenemos que cambiar De actitud Tu actitud Le dará la seguridad A Canadá Tenemos que tener en cuenta Que Tenemos que examinar Cómo estamos construyendo Eso es importante Tú tienes que examinar Cómo estamos construyendo Y lo que ha pasado ahora Es que hay ruinas Hay ruinas Usted no puede ser indiferente Usted no puede decir Es que yo vengo de Colombia Quiero tener casa carro Licencia de odontóloga Voy a hacer una empresa Para construir casas Y para que tu familia Te diga Wow Giovanni Adriana Uy la hicieron La hicieron La hicieron Muy lindo tu proyecto Pero no te has dado cuenta De algo Que hay ruinas Que se han caído Muros Que se han caído Proyectos Que se han caído Planes Y ministerios Que se ha caído El plan de Dios Al piso ¿Por qué ha pasado esto? No podemos Deshacer las obras Del enemigo Siempre y cuando Tú no conozcas Al enemigo Tú tienes que conocer Al diablo Mi hermano La palabra dice Que el peca Desde el principio No subestimes Al diablo Ten cuidado ¿Por qué te digo esto? Porque El diablo dice La palabra Que era perfecto En sabiduría En belleza Y posición Si usted tiene problemas De adulterio No espere Que se le presente Una mueca De verdad Si le va a llegar La mueca Toda sequita De pronto Esas de Dios Hermano Usted sabe cuántas A mí se me presentaron Y yo decía Guau Esa es Se me salían los ojos Y yo decía No pasa nada No pasa nada No pasa nada Maestro Todos los problemas Que yo me gané El diablo es astuto Ten cuidado Belleza Posición Y sabiduría Acuérdate de eso La palabra dice En Isaías 14 12 13 Dice Como caíste del cielo Oh lucero Oh lucero Hijo de la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú que debilitaste Las naciones Tú que deseas En tu corazón Tú que deseas En tu corazón Subiré al cielo Subiré al cielo Ahí empiezo El problema Este aquí El 28 14 18 No le voy a leer Todo porque es demasiado Largo Pero le leo El 17 16 y 17 A causa A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecase Por lo que yo Te eché del monte De Dios Y te arrojé Entre las piedras De fuego Oh querubín Protector Se enalteció Se enalteció Tu corazón Todo empieza En tu corazón Cada vez que construyes Algo Y logras algo ¿Qué pasa? Para Examínate Cada vez que Dios En amor Te trae a este país Y te bendice En amor Y te da Cosas materiales Para Examínate ¿Por qué? El pecado En esta tierra No empezó Con un homicidio El pecado No empezó Con un adulterio El pecado No empezó Con un robo El pecado Empezó Con un corazón Que tenía Guardado Orgullo Y estaba Al lado De Dios Ten cuidado Con el orgullo El orgullo Está en todas Las áreas Si el orgullo El orgullo Dividió el cielo ¿Por qué no te va a dividir Del propósito de Dios? El orgullo Está en el dinero Mi plata Mi plata Mira el saldo Mira el saldo 800 dólares Eso en Colombia Son 2 millones 300 Aquí lo que hay es plata Tu apariencia Claro Usted se para un espejo Y yo soy Yo soy el muñeco de torta Todas para mí Sigue creyendo Sigue creyendo Mira lo que dice acá Dice 18 Con la multitud De tus maldades Y con la iniquidad De tus contrataciones Profanaste tu santiario Yo pues saqué fuego De en medio de ti El cual te consumió Lo mismo que te da orgullo Va a ser lo mismo Que te va a matar Es lo mismito La apariencia El dinero Todas esas cosas humanas Eso es lo que te va a matar A ti solito Te vas a coger Solo y vas a hacer Click, click, click Yo solito Y el diablo en las pinas Está riendo Tu inteligencia Tu conocimiento De la biblia Wow La forma como utiliza Dios Es que yo si soy Una herramienta De Dios El orgullo Es la raíz De todos los pecados Y si no lo eliminamos No podemos ser Libres de pecado El orgullo Dividió el cielo El orgullo Dividió familias El orgullo Dividido A mi me parece impresionante Que por orgullo Se dividan familias Yo tenía una familia En Colombia La sigo teniendo Y habían dos tías mías Uy ojalá que no me hagan Bueno estoy lejos No tiene el teléfono Mi tía Menos mal Si Usted puede creer Que estas dos tías Pelearon un día Y por orgullo Nunca más se volvieron a hablar Una tía pasaba Por un andén Y la otra la veía Y se cambiaba de acera Mi tía se murió Y nunca Las dos hermanas Volvieron a hablar ¿Sabe por qué? Por orgullo El orgullo divide matrimonios El orgullo divide ministerios El orgullo divide iglesias Te quiero decir algo El orgullo te hace presa fácil Fácil Para eliminar El pecado de nuestra vida Debemos eliminar El orgullo de nuestro corazón Ese es el primer paso Para hacerle oposición Al diablo Diga usted Diga la persona Que está a su lado Ya no soy orgulloso Dígalo Ya no soy orgulloso La palabra dice En primera de Juan 4 4 dice Hijitos Vosotros soy de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está En vosotros Que el que está en el mundo Vamos a romper Con esa mala actitud Vamos a romper Con ese orgullo Y le vamos a decir A Jesús Que en el nombre Del Señor Jesús El orgullo Y la mala actitud Se acaban En el nombre de Jesús Se acaban En el nombre de Jesús Entonces Recordemos Vamos a cambiar De actitud Vamos a examinar Cómo estamos construyendo Y vamos a acabar Con el orgullo Pero quiero decirle Que para restaurar Las ruinas Como punto número 3 Para restaurar Las ruinas Tenemos que aceptar Tenemos que aceptar Familia Que hemos pecado Nehemias 1.6 dice Esté ahora atento A tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración De tus siervos Que hago Que hago Ahora delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Si yo Yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Quiero decirle algo Mi hermano Muchas veces Nos centramos En el pecado De la ciudad Muchas veces Nos centramos En el pecado Del país Pero no nos damos cuenta Que nosotros Como iglesia Pecamos Y es preocupante Que mucha gente Diga que hay más pecado En la iglesia Que afuera Señor Que pensará Dios De la iglesia De hoy en día Donde hay orgullo Donde hay pecado Donde hay mala actitud Esa es la iglesia De Jesús Debe haber Un arrepentimiento Genuino Debe haber Un arrepentimiento Genuino Mi hermano No podemos retrasar Un proyecto De bienestar Y bendición Hay muchos cristianos Que están en obra negra Mi hermano Confesar mis pecados Y mi perdón Van a promover El favor de Dios En esta tierra En tu vida En tus hijos En tu familia Pero tenemos que declarar Que hemos pecado Una mala actitud El orgullo El pecado Son correctivos Que tenemos que hacer Número 4 Los muros Se construyen Para determinar Límites Todo muro Que se construye Es para Límites Yo me imagino Un apartamento Sin paredes Imagínese Un baño Sin paredes ¿Cómo sería La baña ahí? Todo el mundo En sudadera Usted Lava la sudadera De una vez Y se baña Usted después Los muros Tenía un promedio De 12 a 15 metros De altura Y su espesor Era aproximadamente Unos 3 metros ¿Qué representa Un muro? ¿Qué representan Los muros? Los muros Representan La palabra De Dios Los muros Representan La revelación De Dios A su pueblo Los muros Son el proyecto Y el plan De Dios Que Dios Nos entrega Te lo ha entregado A ti No sé cuánto Tiempo lleves Sentado en esa silla Pero Dios Te ha dado Palabra Dios te ha dado Revelación Papá se ha arrodillado Ha buscado Y ha traído Revelación De Dios Dios te ha dado Un plan Dios te ha dado Una estrategia ¿Para qué? Para construir Los parámetros Y los límites Para esta nación No los derrumbes Los muros Son los parámetros Y las funciones Que establecemos Para cuidar Lo que le pertenece A Dios ¿Qué le pertenece A Dios? Vidas humanas Vidas humanas Les pertenecen A Dios Pero ¿Por qué Los tumbamos? Lucas 6 46 Al 49 Dice ¿Por qué Me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Todo aquel Que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Os indicaré A quien es semejante Semejante al hombre Que al edificar su casa Cayó y ahondó Y puso el fundamento Sobre la roca Y cuando vino Una inundación El río dio con ímpetu Contra aquella casa Pero no la pudo volver Porque estaba fundada Sobre la roca Más el que oyó Y no hizo Semejante Es al hombre Que edificó su casa Sobre tierra Sin fundamento Contra la cual El río dio ímpetu Y luego cayó Y fue grande La ruina De aquella casa Tenemos que ser Hacedores Oidores Y hacedores De la palabra Toda palabra Que recibimos Es revelación De Dios Debemos creerla Y vivirla Y Para que no se sienta mal Yo no sé Una verdad Que no se cree Es una realidad Que no se quiere vivir Espero que me la entiendan Una verdad Que no se cree Es una realidad Que no se quiere vivir Y Este ministerio Tiene visión Tiene una visión Clara ¿Cómo están Los muros En tu hogar? ¿Cómo están Los muros En tu hogar? ¿Declaras palabras Sobre tus hijos? Yo estaba cometiendo Un error gravísimo Con mis hijos Yo vengo De un papa militar Yo me estaba volviendo Ley, ley, ley Organice, levante El cartoncillo La media ¿Sí? El pelo Se le cayó el pelo Al piso Levántelo Ley, 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 ley ¿Sí? Tenemos que dejar De ser tan Religiosos Si usted no genera Amistad en un hijo Nunca va a tener Influencia Tenemos que ser Amigos de los hijos Tenemos que mirar Nuestro hogar De manera diferente ¿Hay altar En tu casa? ¿Tienes altar En tu casa? ¿Horas? ¿Has ir discipulados? ¿Cuál es tu casa De luz? Yo quiero saber ¿Cuál es tu casa De luz? Responde ahí Mi casa de luz Es en tal parte ¿Has dicho Que quieres abrir Una casa de luz? Ten cuidado Porque pueden venir El tiempo difícil Y golpear ¿Dónde está la roca? ¿Sobre qué Estás construyendo? ¿Cómo están Los muros De tu liderazgo? Quiero decirte Que Gracias a Dios No tengo títulos No tengo títulos Soy líder Y papi Ha dicho Que todo El que viene A esta iglesia Se sienta El líder Tú eres un líder Tú eres un canal De bendición Tú eres un canal De bendición Crea eso No estamos llamados A criticar A juzgar A mirarle el feo ¿Sí? A mirarle el feo A mirarle las medias A la persona A mirarle los zapatos A la persona A mirarle la camisa A la persona No, no, no Eso ya no Que si hay Que no hay Que es muy poquito Que es muy feo Que es muy cortico Que no te quito No, no, no ¿Qué es eso? Dios te llamó Como Nehemias A mí Nehemias Me impresiona A mí Nehemias Me apasiona ¿Sabes cuál era el trabajo De ese hombre? De ese manera El copero del rey El hombre probaba el vino Para que el hombre No lo envenenara ¿Sabes cómo eran las rascas De ese man? Y el trago Que ese man tomaba Yo me imagino Yo me imagino Si yo fuera Nehemias Rey Treinta de águila Las voy a probar todas Para que no me lo envenenen Ese era el trabajo De Nehemias Un copero Bartender ¿Usted cree que Dios Necesita aquí Superhombres Para poder hacer la obra? Dios te coloca En un puesto Donde tú eres estratégico Se va a dar cuenta Más adelante Nehemias Con un puesto estratégico Para que él pudiera Hacer la obra de Dios Y vaya obra La que hizo Nehemias Somos líderes Y cada vez que Como Nehemias Animo Aliento No puedes Tú sí puedes Me gusta mi cuñado Mi cuñado Andrés Es impresionante Una vez salimos De ese evangelio Cambia nocturno Y se acerca De un loco Loco Muy loco Y mi cuñado Es apasionado ¿No? Y le dice Usted lo conoce El hombre Andanamos Jesus Yo vi al loquito Loquito What? Déjeme decirle De pronto el loco A la primera No la entendió Porque loquito ¿Qué hizo? Cuando yo veo Ese loco Se devuelve Y me lo coge Andrés Yo declaro En el nombre Del Señor Jesús Que toda enfermedad Y toda locura En tu mente Es colocada Bajo los pies Señor Señor por favor Bueno Repasemos Porque ya lo vamos A acabar Cambio de actitud Vamos a tener Un cambio de actitud Segundo Vamos a A tener A reconocer Que hemos pecado Vamos a acabar Con el orgullo Vamos a acabar Con el orgullo Pero entonces Como punto Número 5 Si tú eres Ese canal De bendición Te voy a decir Algo Levántate Vamos a construir Vamos a construir Vamos a construir Esas murallas Vamos a construir Mire Nehemias 2 11 12 Y se llegue Pues a Jerusalén Y después De estar allí Tres días Me levanté De noche Y unos pocos Y unos pocos Varones Conmigo Y no declaré A hombre Alguno Lo que Dios Había puesto En mi corazón Orgullo Ojo No lo hizo Humilde Lo que Dios Había puesto En mi corazón Que hiciste Que hiciese En Jerusalén Ne había Cabalgadura Conmigo Excepto La única Que yo cabalgaba Quieres construir ¿Cuántos quieren Construir desde aquí? ¿Cuántos quieren Construir? Lo primero Que tienes Que dejarle La comodidad Mi hermano ¿Sabe cuál es El hombre fuerte De este país? La comodidad Vamos al evangelio Cambia Vamos a un shelter Y supuestamente Todos estos hombres Están en situaciones Difíciles Y yo me acuerdo Que hermanita Toda entusiasmada Con ganas de hacerlo Sale con un sánduche Gloria a Dios Un sánduche Hermanito Un sánduche Para que Dios te ama Y le dice Sánduche ¿Para qué? Yo no necesito Un sánduche ¿Qué no hay de mis tenis? 300 dólares Tiene unos tenis De 300 dólares Supuestamente Era una persona Que estaba en la calle ¿Sabe qué lo tiene Muerto hace tiempo En el espíritu? La comodidad Cambió sus tenis Por la gloria de Dios Eso es lo que pasa Aquí mi hermano Venimos de países Donde Dios nos bendice Donde hace muchas Faltan muchas cosas Pero Dios nos bendice Y nos volvemos cómodos No hay mayor honor Cuando me incomodo Para Dios ¿Sabe qué? La verdad incomoda Y tú eres la verdad De este país La verdad incomoda Tu nivel de incomodidad Determina tu nivel De grandeza Dijiarlo poquito a poco Dijiarlo poquito a poco La comodidad Sin espíritu Condena y fractura Los propósitos de Dios Escuche eso La comodidad sin espíritu Condena lo que Dios Quiere hacer contigo Dios no te dio Para que te quedes quieto Mi hermano Dios no te dio Para que te acomodaras Dios te dio Para que te incomodaras Para que hicieras De lo tuyo Lo que es de Él Tu vida Tus hijos Tu casa Tu plata Hasta el cuero de la piel Le pertenece a Dios Eso le pertenece a Dios Vamos a construir Amén Levantémonos Y vamos a construir Vamos a construir Los muros de protección Pero cada vez que nos dan Un proyecto de Dios Uno se desgasta A mí me dijeron Misisaga Y yo Ay Dios mío Yo fui estudiando Petróleo con Adrián Y fuimos a preguntar Y con Darío Susi que han sido Tremendas ayudas Con nosotros Los amo Los bendigo Y vamos a averiguar Cuánto vale el local 180 dólares Bueno 150 dólares Y en la carne Usted va a 150 dólares Usted Uy eso si es muy caro Todo ese platal En la carne Cualquier cosa Que le demos a Dios Nos duele Nunca pensamos En lo mejor para Dios Sino lo más barato El pollo para la sopa El más sequito Ojalá traiga el pescuezo El pico del pollo Que lo que La idea de sustancia Pero me impresiona Nehemias Nehemias me impacta Ese copero Me impacta Porque el hombre Era copero del rey Imagínese un rey Borracho Usted cuánto no le da Usted sabe cuántas cosas Yo borracho no he Venga hermano Que tal Que 500 Que 100 mil Que 30 mil Tranquilo amigo Aquí lo que hay Imagínese un rey Que si tiene Cuánto no haría borracho Pero no Nehemias no cogió La opción fácil Nehemias se incomodó Nehemias fue Y en el capítulo Versículo 11 dice Te ruego Oh Jehová Te ruego Oh Jehová Esté ahora Atento a tu oído A la oración De tus siervos Y a la oración De tus siervos Quienes Desean reverenciar Tu nombre Concédeme ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracia Delante de aquel varón Porque yo Servía al copero Del rey Usted No necesita Manipular a nadie Para poder cumplir Con las cosas de Dios La manipulación Se acaba Eso de estar buscando Las cosas siempre gratis Lo gratis Lo barato Para Dios No me parece Usted que tiene que hacer Se va a arrodillar Se va a arrodillar Y va a orar Y va a llorar Y le va a decir Dios Dame gracia Dame gracia Dame gracia Con los que la tienen Yo no la tengo Pero te tengo a ti Yo contigo soy mayoría Señor Dele gracias a Dios Te voy a decir algo Yo no entendía Este tipo de cosas Yo no la entendía Hace poco Mi jefe Mi jefe tiene mucha plata Hermano Ese viejito Tiene toda la plata Que quiere Y se me acerca El viejito Ya estoy entendiendo El espíritu Que lo que quiere hacer Dios Y me dice El viejito Giovanni Jaguario Serafino Estoy muy bien Gracias Mijo Tengo 20 millones De dólares En la cuenta No sé qué hacer Usted sabe Que son 20 millones De dólares Yo todavía no sé Pero yo sí sé Que es harta plata Dice viejito Me lo puedo ganar Para Dios 20 millones De dólares Ustedes hay cuantas iglesias Son en Canadá La gracia está en ti Pero tienes que arrodillarte Humillarte Delante de Dios Tenemos que asumir Nuestra responsabilidad Tenemos que asumir Nuestra responsabilidad La responsabilidad De un líder No es Buscar las fallas A veces nos Nos enfrascamos En que el líder Es el que busca La falla No Equivocado Está joven Le dije pues Vosotros Veis Versículo 17 2.17 Le dije pues Vosotros Veis el mal En que estamos Que Jerusalén Está desierta Y sus puertas Consumidas Por el fuego Venid Venid Y edifiquemos El muro De Jerusalén Y no estamos Más en oprobio Entonces les declaré Como la mano De Dios Como la mano De mi Dios Había sido buena Sobre mí Y así mismo Las palabras Que el Rey Me había dicho Y dijeron Levantémonos Y edifiquémonos Así Esforzaron Sus manos Para bien Que fue lo que Hizo Nehemias No busco la falla Él supló Lo que hacía falta El líder No es el que Busca la falla Es el que Está listo Para promover Lo que hace falta Y eso se vuelve Fortaleza Ese es un líder Esta es la responsabilidad Que tú tienes Debemos volver Al agradecimiento El agradecimiento Se ha perdido Reconocer a Dios Se ha perdido Eso se ha perdido La gente no reconoce A Dios La gente reconoce Un poco de personas Llenas de cosas Y arandelas Y Dios ¿Dónde está? Nos han enseñado Si la bendición Del diésimo Es demasiado importante Pero es que a mí Dios no me multiplica El diésimo Por traer Me multiplica El diésimo Porque mi corazón Está agradecido Con Él Amén Eso es lo que Usted tiene que hacer Volvamos a reconocer A Dios Y démosle Agradecimiento Tenemos que Trabajar en la unidad La idea De una iglesia No es estar juntos No es estar juntos Es estar unidos ¿Cuántos amigos Tienes aquí en la iglesia? No me respondas ¿Cuántos amigos Tienes tú Aquí en la iglesia? Que tú puedes Abrir tu corazón Que tú puedes decir Mira me pasa esto Cuento contigo Estoy contigo Necesitamos unidad Y la unidad No solamente es amistad La unidad Es que nos pongamos Y nos paremos Todos a trabajar Unidos 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 Y ya para terminar Toda promesa De restauración Y bendición Será llegada A nosotros Si tú Obedeces Isaías 58 12 dice Y los tuyos Edificaron Las ruinas Antiguas Los cimientos De generación Y generación Levantarás Y serás llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar Hermano Que supiera ¿Qué es esto? Usted supiera ¿Qué es esto? Vamos a luchar Vamos a cambiar De actitud Vamos a dejar El orgullo Vamos a dejar De pecar Vamos a unirnos Vamos a trabajar Vamos a luchar Hasta las últimas Consecuencias Para restaurar Lo que se le ha perdido A Dios La iglesia Vamos a restaurar Hogares Vamos a restaurar Nuestra identidad Vamos a restaurar El pueblo De Dios Vamos a restaurar Y alimentar Los cimientos Que se han perdido Se ha perdido El amor El servicio La santidad La unidad espiritual Seremos Los reparadores De portillos Nuevas puertas Nuevas puertas Habrán En donde el afligido Podrá encontrar Verdaderamente Un Dios Que ama No un Dios Que señala Y juzga Seremos llamados Restauradores De calzadas Donde no caminará Un Jesús Que está muerto Sino caminará Un Jesús Que está vivo Que irá caminando Tomando El que necesita Denle un aplauso Al Señor Vamos a orar Vamos a orar Póngase sobre sus pies Por favor Vamos a orar Vamos a darle Gracias a Dios Señor Dios Padre Todopoderoso Padre Rey Celestial Yo estoy aquí hoy Agradecido a contigo Mi Señor Hoy digo Padre Rey Celestial Desde mi corazón Señor Perdónanos Perdonamos Porque hemos sido Orgullosos Perdónanos Padre Todopoderoso Porque muchas veces Nos hemos equivocado Perdonamos Porque mi actitud Nuestra actitud No ha sido la mejor Padre Rey Celestial Yo vengo hoy aquí Me siento en esta casa Tu casa Me arrodillo ante ti Y declaro Padre Rey En el nombre Del Señor Jesús Que haremos Señor De acuerdo Como tú dirijas Como tú mandes Que seremos Una iglesia Fundamentada En el amor Que seremos Una iglesia Fundamentada En la santidad Que seremos Una roca Fundamentada En el servicio Te pido Padre Todopoderoso Que sea Jesús La roca De nuestra casa La roca De nuestro corazón Yo declaro Hoy en el nombre Poderoso de Jesús Que todo espíritu De pecado Que todo espíritu De amargura Que todo espíritu De orgullo Que todo espíritu Que nos quiera Dividir De tu propósito Es anulado En el nombre Del Señor Jesús Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Démosle gracias Gracias al Dios Gracias Señor ¡Gracias!